Música Muy buenas, mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal TheMaxAve Chicos les traigo un nuevo video y este video esta por fin enfocado en lo que es como ganar squad battles en modo maxima Así es, y si se dan cuenta no me esta yendo tan bien simplemente por razones muy simples Número 1, se dan cuenta que estoy en Elite 2 Número 2, no he perdido ningún partido Lo que si es que comencé esta semana jugando squad battles en modo legendario Y lo he estado ganando por 6 a 2, 5 a 2, 8 a 2, 7 a 2 Y ustedes saben que para obtener la más grande cantidad de puntos en squad battles en modo legendario Tenemos que ganar 5 a 0, 60% de la posición del balón 10 tiros al arco, 10 tiros de esquina, ninguna falta, ninguna tarjeta amarilla o roja Ningún fuera de lugar Y eso es todo Ajá, y creo que ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, 60% de la posición del balón Son requisitos difíciles Entonces cuando tu ganas 5 a 0 en lo que es modo legendario Te dan, por lo menos en los dos primeros partidos te dan como hasta 2.700, 2.800 puntos Pero si es que llegas a ganar en estos dos últimos partidos te llegan a ganar hasta unos 3.000 puntos Es mucho, porque la verdad A veces la computadora es la computadora La inteligencia artificial es la inteligencia artificial Y te van a meter goles ridículos De los cuales tu no estabas esperando que te los vayan a meter Pero es así como es el juego Y así es como funciona Así que quiero hacer este video Diferente al video anterior Que les hice como ganar squad battles en modo legendario El video ese Lo estoy poniendo en la descripción del video Para que ustedes lo vayan a ver Hice solamente un partido En este quiero hacer dos partidos de los dos últimos partidos Y creo que lo voy a tener que editar Porque ese partido no lo edité Pero vayamos a lo que es A ver más o menos cuál es la plantilla esta Es una plantilla más difícil Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente Para ganar squad battles en modo máxima Oh, y valga la redundancia Me olvidé decirles que el día de ayer Los dos primeros partidos Estos dos primeros partidos los jugué en modo legendario Los dos los gané a 6 a 2 Y estos dos últimos partidos los jugué en modo máxima Este lo gané a 4 a 3 Y este lo gané a 1 a 0 No hice el video Porque lo estaba probando Esta va a ser mi segunda vez Intentando jugar en modo máxima Y ahora si vayamos Entremos a lo que es modo máxima Ya se dieron cuenta Ya se fijaron Que son 2.400 puntos Que nos van a dar La diferencia aquí Es chicos Que no tenemos que preocuparnos O enfocarnos En simplemente meter A los Los goles Que estábamos pensando Meter que son los 5 goles Bueno, los goles Es lo único en los que si Nos tenemos que preocupar Disculpenme Los goles Es lo único En los que nos tenemos que preocupar Todo lo demás chicos Todo lo que es Ah Eh Posesión del balón Tiros de esquina Etcétera 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 De eso no tenemos que preocuparnos Para nada De eso es Es solamente Se aplica a lo que es Modo legendario Aquí enfoquemos En meternos 5 goles Si ganamos 5 a 3 Buena hora Si ganamos el 5 a 2 Pacán Si ganamos 5 a 4 Está bien Lo importante es meter 5 goles Para que nos den La más grande cantidad De puntos Y no tener que estar Pues enfocándonos En lo demás Ahora Una de las cosas Que les voy a decir De lo cual yo experimenté El día de ayer Jugando Modo máxima Es que La computadora Va a meterte goles Muy rápidos Número 1 Número 2 Va a intentar tener la posesión Entonces Lo que me quiero enfocar Y lo que quiero que ustedes Enfoquen Es en mantener La posesión del balón Pasar Pasar Y pasar 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 Y pasar Así de simple Aunque ustedes digan No es mi estilo de juego Es lo mejor que pueden hacer Pasar Pasar Y pasar Intentar hacer triangulaciones Y sobre todo Jugar por las bandas Aquí la computadora Te va a marcar con todo Otra de las cosas Vamos a jugar Squad battles Modo máxima Y yo sé No me vayan a A criticar Bueno si me quieren Critiquenme Lo vamos a jugar Con la defensa legendaria Me van a decir que Max Él es un maricón Que no sabes defender Etcétera Etcétera Está bien Llámanme lo que quieran Pero yo les aseguro Que se hace un gran Gran favor En jugar En modo legendario O perdón En defensa legendaria Yo no No me atrevería A jugarlo En defensa Táctica Va a ser muy Muy difícil Y eso es todo Chicos Enfocarnos en meter Cinco goles Y ahí está mi formación 4-3-2 O perdón 4-3-3 O 4-2 O 4-3-2-1 Se podría decir Vamos a enfocarnos En eso Y ojalá Que nos vaya bien Vamos a ver Si es que podemos Meter esos goles Y ya les dije Controlar el partido Así que vamos con todo No No Ah La que me acaba de hacer Bien Nos vienen a cerrar Nos vienen a cerrar O sea Te espera Y te cierra Ya Ya Ganaste en velocidad Eres Sterling Ay Como nos vienen a car Y es lo otro La computadora Los jugadores de la computadora Son tan veloces O sea que Toprak no es veloz Pero De repente se hizo Un Cristiano Ronaldo El tipo O un Gareth Bale Que te corrió A la velocidad De Sterling Cuando sabemos bien Que Sterling Es mucho más veloz Uff La manera como la computadora Mueve el balón Es espléndido La verdad Y la manera como Te vienen a intentar Robar el balón O sea Los tipos Se tiran Se barren Marcan cada cosa Que ridículo La manera Para que te meta Un gol Así estúpido O sea Que de repente El jugador Se tira Y te mete el gol Que ridículo Chicos Pero miren O sea Les dije que Jugar contra la computadora Bueno En modo máximo Va a ser así Vamos No importa chicos Lo importante es ganar el partido Y si tenemos que Jugar Con tranquilidad Hay que hacerlo con tranquilidad Ya les dije Pasando el balón Etcétera Etcétera Tranquilidad O lo otro chicos Lo otro que me olvidé decirles La computadora Siempre Siempre Nos va a ganar En cabeza O sea No intenten ganarles En cabeza Siempre nos van a ganar En cabeza Y para más remate Me lesionan Y siempre me lesionan Un jugador Y otras de las cosas Chicos En modo máximo Siempre te van a lesionar Un jugador Siempre O sea No hay partido En el cual tu jugador No salga lesionado Por lo menos En mis dos partidos Que he jugado el día de ayer Mis dos jugadores Salieron lesionados Estamos intentando Estamos intentando Moviendo el balón Y todo Pero El primer gol La verdad No debería haber sido Gol Ay Y le queda el balón Y le queda el balón Así Y le queda el balón Así Y es que le queda el balón De esa manera Como la engancha La engancha De una manera En la cual no pensé Que le iba a poder enganchar Ay Termina Justo cuando me iba al ataque Termina Bueno Vamos por el segundo tiempo No es en la mejor representación Cuatro tiros Tres tiros a puerta Ellos también han tirado Tres tiros a puerta Pero la verdad Es que ellos han sido Más efectivos Y han podido meter los goles Vamos a intentar atacar un poco No me quieren mucho el ataque Porque en modo máxima No te quieres ir al ataque En modo máxima Irte al ataque Es un suicidio Así que simplemente Recuperar el balón E intentar Hacer Crear oportunidades Ya Erickson Gol Listo Dos a uno Vamos No es No les recomiendo Irnos al ataque En modo máxima Porque en modo máxima Es un suicidio Ellos te van a jugar A esperarte A contrabastarte Contraatacarte Al pelotazo Más o menos Como me vendrón El segundo gol El segundo gol Fue un 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 contraataque Un contragolpe Que de repente Le quedó el balón Y miren lo que le hace Le hacen a Sané Vamos Sané Daniel Rose Ya Ya ¡Gundongan! Colazo Dos a dos Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos 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 a jugar Un poco Lo defensivo Porque simplemente Queremos Mantener La posición Del balón O por lo menos Recuperar el balón A la hora que se nos viene Al ataque Ya No Sterling Está solo Papá Con tranquilidad Ya Por favor hermano Vendela Listo Bien Tres a dos Es una remontada Chicos Espectacular Es una remontada Espectacular Tenemos que meter dos bales más Tenemos que meter dos bales más Y creo que están cansados Mis jugadores Están un poco cansados Especialmente Gundongan No lo quiero cambiar Porque Gundongan Es un buen Videocampista Vamos Morata Papá Que no nos vengan a la contra Que no se nos vengan a la contra Ay Morata La que te acabas de perder Caracho Bueno Vamos a hacer cambios Chicos Está cansado Gundongan Lo vamos a meter a Tony Marcial Necesitamos a alguien con velocidad Y estos dos de aquí Los vamos a dejar por ahora Ahí Simplemente cambiamos De Gundongan Porque a pesar de que se está haciendo un partidazo Está cansado el jugador Nos están paseando Nos están haciendo el tiki-taka Y en Tony No fue La manera más Más Protero No fue la manera más Ah Inteligente De salir jugando No fue la manera más inteligente No sé por qué hice un pase así No fue una manera inteligente mía Debía haber jugado por las bandas No haber jugado por el medio Vamos 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 que se puede Vamos que se puede No me dejan entrar Ya Ah Pensé que iba a entrar ese tiro El Tony Valencia Bueno Se termina Se termina allí con los tiempos regular No vamos a los tiempos suplementarios Y ahora sí hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Porque los jugadores están cansados Hemos tenido un poco más la posición del balón Pero no significa nada Así que vamos a tener que cambiar a Eriksson Vamos a tener que meter a Ander Herrera Y también vamos a tener que cambiar a Weyé Y meter a Bacayoko Ya que los demás están cansados Necesitamos siempre refrescar el medio campo Es lo esencial Refrescar el medio campo Vamos Tocando el balón Ya Por favor Ay caray Cómo es que nos estamos fallando tantos goles Cómo es que nos estamos fallando tantos goles Necesitamos un Roberto Carlos Un Roberto Carlos Se le ha metido un zapatazo Y lo hubiera clavado al portero No me deje de entrar Falta señor árbitro Ya Hermano De ahí no ¿Qué estás haciendo? La mandaste a volar Ander Herrera Papá ¿Qué estás haciendo? Ya Por favor Ay papá Ese portero está hecho un Superman Ese portero está hecho un Superman Ya Vámonos a segundo tipo suplementario chicos Vamos a segundo tipo suplementario A hacer lo que se pueda A recuperar el balón primero Quienes no recuperar ese maldito balón Porque estos Se los vienen con todo Vienen Danny Rose Está cansado Danny Rose Penal Penal No lo puedo creer Pero un penal Ojalá que la pueda meter Ojalá que la pueda meter Por favor hermano Métela Yo soy malo en los penales Soy malo en los penales Malísimo Malísimo Por favor Tony Por favor Tony Bien Bueno Me dio un penal al último Y ahora no sigamos en los penales Pero me dio un penal al último No estoy seguro que me vaya muy bien No sé si voy a terminar ganando O sacando dos mil y tantos puntos Yo digo que unos dos mil cuatrocientos puntos A lo mucho No más de eso Ah Sí Dos mil cuatrocientos puntos No he tenido la posición de balón Es que aquí en modo máxima Es lo de menos chicos Tener la posición de balón En modo máxima Sinceramente es lo de menos A ver ¿Cuánto nos dan? ¿Cuánto nos dan? Yo digo que Basado en esto Ah Tuve sesenta por ciento De la posición de balón Dos mil cuatrocientos puntos Es lo que yo digo Dos mil cuatrocientos puntos A ver cuánto nos dan Dos mil cuatrocientos puntos Digo yo Ah no Dos mil setecientos No está nada mal No está nada Nada mal Dos mil setecientos puntos Por haber metido cuatro goles Y tener el sesenta por ciento A la posición de balón No está nada mal Intentemos uno más Ya estos dos últimos Los juego después En modo Eh Legendario Lo que sea Pero vamos a ver Si nos puede ir bien Y bueno chicos Lamentablemente Tuve que cambiar Ah Terminé Seguí grabando el juego Pero dejé de Grabar mi voz Sobre el juego O mientras yo iba jugando Simplemente por el hecho De que Ah Me tuve que salir Me tuve que ir Tuve que salir Ah Tuve una pequeña emergencia No nada malo Pero algo 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 que surgió En el momento Que tuve que hacer Y tuve que dejar de jugar Y este Esta última parte Del juego Lo terminé grabando En la noche Porque lo estaba grabando En la tarde El primer partido Este segundo partido Lo terminé grabando En la noche Y estoy seguro Que este video Lo van a terminar Viendo ustedes O lo voy a terminar Subiendo y editando Recién esta noche Esta medianoche Y lo estaré subiendo Mientras voy durmiendo Lo dejo subiendo Y pues se terminará De subir Como eso De las dos Tres de la mañana Pero Esa es la razón Por la cual Yo no pude Seguir grabando Mientras Iba jugando Lo que si pude grabar Es esto que ven aquí Chicos Es el juego Y una vez más Solamente voy a poner Los Como se dicen Los highlights Los 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 datos Del partido Las cosas que pasaron En el partido Como los goles Las faltas Etcétera Etcétera Una de las cosas Que le quiero tocar Ya Tocando este tema Del segundo partido Y ya les había mencionado En el partido anterior Es que Cada partido Que ustedes juegan En modo Squad battles En modo Máxima Cada partido Que ustedes juegan Siempre van a tener A un jugador En su plantilla Que se termine lesionando Esa la ley Siempre hay Un maldito jugador Que se lesiona Y no es porque Ustedes hayan hecho Algo malo Simplemente porque Así lo ha hecho Y es por si así Es como lo están tratando Si se dan cuenta Estoy intentando Bueno en el partido anterior Me lesionaron A Gundogan En este En este momento Estoy intentando Ponerle una carta De recuperación Para la lesión Que tiene Gundogan Y poderlo usar Porque me gusta mucho Como juega En el medio de campo Pero se van a dar cuenta Que en este partido Me lo termina lesionando Otra vez Entonces chicos Una de las cosas Que se van a dar cuenta Es que eso Es así de simple Te van a lesionar Muchos jugadores Simplemente Tener paciencia Y sobre todo Si vas a jugar En modo que un máximo Tener piezas de recambio Piezas que cambien Al jugador Para que puedas Darle un aire fresco Porque una vez más Los jugadores Van a estar cansados A los jugadores Se te van a lesionar Y cosas por el estilo Y si chicos Y ahora simplemente Estoy una vez más Poniéndole algunas cartas A los jugadores A los entrenadores Contratos A cartas de recuperación O forma física Como le quieran decir Y ya para entrar Al segundo partido Al segundo partido Lo que le hago o no El segundo partido Que viene a ser El cuarto partido En Squad Battles Usualmente es el más difícil Pero para mí Se me hizo más fácil Simplemente porque No estaba grabando El partido Al mismo tiempo De que iba haciendo La voz O mejor dicho No estaba haciendo La voz Al mismo tiempo Que iba jugando El partido Entonces me dio Más tiempo De poder concentrarme De poder enfocarme En el partido Y ya estando en la noche Sin tener que preocuparme De gritar gol Y platicar De lo que estoy haciendo En el momento Hice un video De como ganar Squad Battles En modo legendario Hace como un mes Mes y medio Y se dan cuenta Por momentos Mientras que yo iba Haciendo ese video Me quedaba callado Y no comentaba mucho Porque es difícil Hacer las dos cosas Al mismo tiempo Esta es la jugada En la cual me lesionan A Gundogan Pero bueno Si quieren que yo Haga un video así Explicándoles Paso a paso Lo que hago Como hice ese video Sin cortes Sin pausas Sin edición del video Porque este video Es editado Déjenme saber En las secciones En los comentarios Yo estoy dispuesto A subir el video O por lo menos A hacer un video nuevo Sin edición Sin nada Poner mi voz Y ustedes vean Más o menos De la manera De la que yo juego Lo que yo hago Para cambiar Las cosas A la hora De que estamos jugando A la hora Que se va a desarrollar En el partido Etcétera Esta es la jugada Si no mal recuerdo Del primer gol Si se dan cuenta Y si se han estado Prestando atención A todo lo que estoy haciendo Estoy intentando Mantener la posesión Del balón A todo momento Es así de simple Es así de simple Es pasar 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 Y pasar A veces Ustedes van a creer Y bueno Ese es un golazo Una jugadaza Que se hizo Tony Valencia Pero si se dan cuenta Yo paso para adelante Paso para atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Y a la hora A la hora Ustedes pueden criticarme Y decirme Que a lo mejor Juego demasiado estúpido Que pierdo el tiempo Que no se lo que estoy haciendo Pero este partido Me fue muy bien Squad Battles En modo maxima Y es la manera Como le quieren jugar A la computadora O sea Yo prefiero jugarle así A la computadora Y tener el resultado Ese era penal Dicho de paso Ese era penal No se porque No lo cobró la computadora O el árbitro en este caso Pero ese era penal Prefiero jugarla así Porque a la hora A la hora chicos Voy a terminar secando El marcador Que necesito sacar Voy a terminar sacando Los resultados Que necesito sacar Si ustedes tienen Una forma de jugar Diferente Y les puede ir Mucho mejor En Squad Battles Mod máximo O máxima Sacando el mismo Marcador que yo O mejor Entonces enhorabuena Cada uno tiene su estilo Yo les estoy diciendo La forma como Lo que yo hago La manera en la que yo juego Las tácticas Que yo uso Si ustedes quieren copiar De mis tácticas Enhorabuena Bienvenidos sean Si no lo quieren hacer así Está bien Ese es el segundo gol chicos Hasta ahí nos está yendo bien Ese fue un golazo De Erickson Para los que no saben Erickson es diestro No es zurdo Y ahí le metió Un zurdazo Y se la clavó En el ángulo Así que Ya empezamos bien En primer tiempo Modo máximo Ganando 2 a 0 Empezamos bien Así que chicos Una vez más No tienen que copiar Exactamente lo que yo hago Simplemente Pues pueden hacer Su estilo de juego A mi En lo particular Me doy cuenta Que este estilo de juego Me resulta Ahora Este estilo de juego No te va a resultar A lo mejor en Full Champs Entonces juega de otra manera En Full Champs Yo juego En Full Champs De una manera diferente A la que juego Squad Battles Yo juego En modo Online También una manera Diferente En la que juego Aquí O contra la computadora O sea No vas a jugar A una persona Real Como lo juegas A la computadora Este es el tercer gol Y es un Un enganche Un regate Como le quieran decir Que hice con Álvaro Morata Y tiene un gol Ahí saca El primer tiempo Estamos entrando Al segundo tiempo Y si se dan cuenta Miren La posición del balón Creo que tengo 62% En posición de balón Y estaba dominando El partido 3 a 0 Al término del primer tiempo Muy muy bueno Me estaba oyendo Muy muy bien Cosas Para remarcar La computadora En modo máxima Siempre te va a ganar En cabeza Número 1 La computadora En modo máxima Siempre va a ser veloz O sea Su jugador puede tener 50 en velocidad Y tu puedes acercar Veo Y te va a ganar En velocidad Este es el cuarto gol Creo que ese es el Kossanessi El Kossanessi Le terminé haciendo Que enganche Estaba de espaldas Y le hice un enganche Como que Iba a dar un pase para atrás Enganche para adelante O la enganche para adentro Estando de espaldas Ahí está Ahí lo van a ver Ahí está de espaldas Engancha para adentro Me abro Y después Le hago el tiro para abajo Otro de los tips Que les iba a decir Les estaba diciendo Siempre nos van a ganar En cabeza La computadora En modo máxima Siempre nos van a ganar A velocidad Pero lo mejor que pueden hacer Son los tiros Al ras del suelo O tiros por abajo Como le quieran decir Cuando presionan dos veces El botón de patear Simplemente por el hecho De que El arquero O no llega O si llega Le rebota Y le queda a tu jugador Esta es la única jugada Peligrosa que tuvo La computadora Que se fue Desbordando con Sané Dio el pase para atrás Patean Y el arquero la agarra Creo que esta es la jugada Del 5 a 0 No recuerdo Con exactitud No creo que no es Creo que esta Se la terminan Si Aquí creo que la terminan Estoy enganchando Con Creo que es Oye Y termino pateando Por abajo Como hace un momento Les dije Los tiros por abajo Son esenciales Ni bien meto el gol Chicos Si se dan cuenta Es lo que yo hago Y siempre lo voy a hacer O sea que juegue Contra una persona Común y corriente Una persona real O contra la computadora Viviendo con el marcador En el cual yo me siento Seguro y confiado Cambio la formación A una defensa A una formación Más defensiva Perdón Lo hago Y lo he hecho En modo legendario Lo estoy haciendo En modo máximo 5 a 3 a 2 Es lo que me gusta Poner a mis dos laterales Izquierdo Y este es el otro El otro consejo Que les puedo dar Que siempre se los voy a dar Es cambiar A todos los mediocampistas Si ustedes juegan Con 3 mediocampistas Cambien a esos 3 mediocampistas Yo juego con 3 mediocampistas Y los cambio ¿Por qué? Porque los mediocampistas Son el pulmón del equipo Son el aire del equipo Es el oxígeno Entonces necesitan cambiar A los mediocampistas Para que les ayuden A recuperar los balones Aquí solamente estoy Mirando las diferencias Entre Bakayoko y Matic No hay mucho Simplemente Unas que otras cosas Me terminé quedando Con Bakayoko Porque Bakayoko Es un poco más veloz Que Matic Y es lo que necesito Un mediocampista defensivo Que me ayude A defender Vuelvo a ingresar Simplemente Para cambiar las tácticas Para cambiar las tácticas A los laterales A los defensas laterales Les pido Que se queden atrás Que ya no desborden A los mediocampistas Que tampoco no se abran Ni desborden Que se queden atrás Y a los delanteros A uno que desborde Por las bandas Y al otro Que se ponga detrás De las defensas Para sorprender Y así de siempre Lo único que busco Con esa formación Es posesión Es posesión Estoy ganando 5 a 0 Estoy teniendo la posesión Del balón Lo único que necesito Es eso Así que hasta ahí Esos son todos los consejos Que les puedo dar chicos Aquí Recupera balón Ya una de las jugadas Más estúpidas Que he podido cometer No sé cómo Explicárselos Pero Lo que sí les puedo decir Es que no sean Demasiados creídos No sean demasiado Sobrados No sean estúpidos Como lo hice yo Que intenté salir jugando Cuando realmente Yo sabía que no tenía Que hacer eso Cuando ven que me quitan El balón con Tony Marcial Estaba intentando hacer Un regate Y no me salió Por eso es que Termino retrocediendo El balón Y me terminan robando El balón Y eso provoca Pues que me terminan Metiendo O me termine metiendo Un gol Y termina 5-1 Si no Lo contrario Habíamos terminado 5-0 Bueno chicos Eso va a ser todo Por el día de hoy Si se dan cuenta Ahí está Terminé sacando 60% de posición De balón Más 5 goles Me terminan dando Como unos 3.000 Más de 3.000 puntos Vale la pena Jugar a Squad Barrels De modo máximo Si vale la pena Pero es un poco difícil Chicos Si ustedes quieren Que yo suba El video completo De este partido Estoy dispuesto a hacerlo Solamente les pido Que lleguemos a 50 likes Si es que podemos Llegar a 50 likes Les dejo el video completo Y les narro Más o menos Las cosas que voy haciendo Una vez más Mi nombre es Max Este canal se llama The Max Si les gustó este contenido Denle un amante arriba Déjenme saber sus comentarios Sus saludos En la descripción de comentarios Y si llegamos a 50 likes Una vez más Les digo Que subo el video completo Para que vean Lo que yo hice Exactamente En el partido Nos vemos En el próximo video Que buena